¡Eva Madrid! ¡No va a dar otra forma de luchar! ¡Eva Madrid! Los días previos al estallido hubo manifestaciones intensas, ciertos, frecuentes, en muchas estaciones de metro. El pretexto en ese momento era el alza de 30 pesos determinado por el Ministerio de Transporte. Era evidente que, como cualquier alza de precio, el transporte público afecta la vida diaria. Era, por supuesto, un tema de preocupación muy central para nosotros. Hechos disruptivos, si se quiere, pero que en ese momento nadie podía proyectar eso como en lo que finalmente terminó. La tentación, evidentemente, era pensar que era algo pequeño, que no reflejaba un malestar más grande. Ese día, 18 específicamente, estuvimos en el Ministerio de Educación en reunión. Y a la salida, era otro país. El foco para mí era que funcionara el transporte público. Esa era mi mayor preocupación. Empezó a escalar, a escalar. Me acuerdo que una joven, una adolescente, al parecer estudiante, con una herida de bala a la altura de la ingle. No sé si era bala o un balino o un proyectil, pero ya da cuenta de una situación un poco más compleja. Por ejemplo, pantallas, monitores que estaban en las estaciones, las lanzaban a las vías, generaban cortocircuitos. Cada vez era más difícil operar y finalmente se optó por la decisión de cerrar la red para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los equipos de estación. No hay ninguna posibilidad física de acomodar los pasajeros de metro en el sistema de superficie. Así que lo que uno podía hacer era mitigar hasta donde fuera posible, que es lo que hicimos. Por ejemplo, con bomberos, ya cerca de las 6 de la tarde nos alertaron de que el nivel de llamadas que estaban teniendo era muy superior a la habitual. Hasta que se genera el primer gran evento, el incendio de la escalera de la torre del edificio de Enel. He decretado estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacau. Fue bien raro, porque primero se empezó a apuntear mucha gente y de un momento a otro había embarricadas armadas. O sea, lo primero del mobiliario público es lo que cae aquí. Y yo diría, no sé si ese mismo día empezó el saqueo de algunos locales, desde el día uno. Mira, a veces a uno se le confunde esto porque ha pasado tiempo y yo no sé qué pasa en la mente. Este de uno que como que se empieza a condensar esto, no sé si por sanidad mental o qué es. Bueno, estaba todo el equipo en el centro de control de metro de las líneas convencionales. Y esto empezó a crecer y después de que estaban cerradas las estaciones, empezaron los incendios. Y nosotros lo veíamos directamente desde el centro de control con una impotencia. Esa noche, de las 136 estaciones que tenía el metro en ese momento, aproximadamente unas 70 y algo, creo que fueron 77, fueron atacadas por turbas. Y aproximadamente unas 20 estaciones fueron quemadas total o parcialmente, solo durante esa noche. El día 19, sábado, nosotros teníamos agendado, con varias semanas de anticipación, una reunión de unidad social. Obviamente el temario que teníamos previsto quedó fuera de lugar. Y ahí decidimos redactar una carta y la dejar a la moneda, marchando. Y íbamos a dejar una carta a la moneda, precisamente, haciendo un llamado a que no se enfrentara a esto solamente con represión, sino que viéramos lo que había detrás, un profundo malestar social. No solamente por el alza del pasaje, ya se notaba que esto había excedido eso. Estaba lleno de militares. Nosotros no sabíamos cómo iban a reaccionar. Seguía todo muy convulsionado. Nos permiten a un grupo pequeño entrar a dejar la carta, pero entramos a la moneda y la moneda estaba vacía en realidad. Todos quedamos, un tanto te diría yo, aturdidos. Pero teníamos como autoridad que reaccionar, porque el vecino común y corriente necesitaba volver a una cierta normalidad. Y partimos a pintar, a recuperar. Pero en la noche siguiente nos quemaron el Fashion Park. Teníamos ocho puntos en un momento de supermercados que estaban siendo atacados y los carabinos estaban absolutamente sobrepasados. Llegó el prefecto al lugar de Kaiser, me llamó desde ahí, me dijo alcalde, le tengo que informar que vivimos en Kaiser. Al menos cinco cuerpos que vemos. En ese momento la primera información era producto del incendio, eran cuerpos calcinados. Bueno, y se me vino la noche abajo, porque además era una situación que nosotros habíamos previsto, habíamos pedido apoyo. Fue un caos, donde muchas familias empezaron a llegar a la municipalidad, donde estaba yo, buscando a sus familiares. Carabineros entró al estallido social con 1.400 personas efectivas de fuerzas especiales. 2.400, prácticamente sin recursos disuasivos, que no fueran letales o cuasi letales, como resultaron ser las escopetas antidisturbios. Y el domingo ocurrió algo que fue bien especial. Un grupo de vecinos de la estación San Pablo, en línea 1, fueron de manera espontánea a limpiar la estación. Iban a recuperarla, ayudar a recuperar lo que ellos consideraban que era propio. Estamos en guerra, contra un enemigo poderoso, implacable. Y somos convocados por el presidente el día lunes, y empieza a hacer una cronología de los hechos, y le dije al presidente, mire, discúlpeme, todo esto ya lo sabemos por la prensa, hablemos de política, tiene una raíz de incomodidad social, resolvámoslo con acuerdos políticos. Nosotros estábamos aproximadamente a dos cuadras de la plaza, por lo tanto teníamos una visión bastante clara, digamos, de lo que estaba ocurriendo allí. Yo te diría que la sensación que daba, cuando fue avanzando el tiempo, era una sensación de miedo. Mire, yo soy un hombre feliz, y la verdad que no estoy en guerra con nadie. Y uno se pregunta, ¿contra quién estaba en guerra Piñera? Así que desde ese punto de vista, es el pueblo Piñera, el responsable con sus acciones represivas y de creación de guerra, haber generado la demanda por su renuncia. No sabíamos si eso podía descontrolarse más allá. Yo no sentí, ni la gente que estaba alrededor mío en la universidad, sensación de alegría con lo que estaba pasando, muy por el contrario. Los primeros días, maravillados, insertos en todo lo que eran las marchas, los mítings. Pero después, lamentablemente, no estuvimos de acuerdo con los saqueos. El contexto de movilización mismo fue un proceso muy tenso políticamente, en términos de la represión policial que existía, de la violencia también que había en las calles. Y pese a eso, se buscó, digamos, mantener las puertas abiertas para buscar encauzar de alguna manera e institucionalizar un proceso de salida. Desde que comenzó el estallido social del 18 de octubre, fueron llegando reportes a nuestro colegio médico. Esto fue algo progresivo, pero ya el día 22 teníamos una constatación real del aumento de casos con daño ocular severo. En el estallido social a mí me hizo salir a protestar la desigualdad, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, que a mí me sonaba injusto. Y no se resolvía ni con los militares en la calle en ese momento, pese a que todos mirábamos con espanto como pequeños grupos entraban en las marchas y terminaban quemándolo todo. Y entonces la pregunta es, ¿no era posible seguir la marcha y ver que cuando aparecen estos grupos inmediatamente reaccionar y circuncribirlo y frenarlos? El día que no me acuerdo qué día fue, cuando saquearon aquí un McDonald's que está aquí en la esquina y se tiraron contra nuestra reja. Nosotros salimos por fuera, pero oye, ¿qué pasa? El local me hizo correr, ¿no? Hasta ese minuto, de cierta medida, había algo de buenas maneras y que no tiene nada que ver con la gente que estaba protestando. Porque había un grupo de gente, efectivamente, que venía a manifestarse y que se concentraban en Plaza Italia. El ex-hotel Crown Plaza, que hoy día se llama Parque Santiago, se estaba remodelando. Al frente estaban construyendo un Ibis. O sea, el centro estaba teniendo un auge importante reconocido por todos. Tanto así que el metro cuadrado más caro de Latinoamérica era el eje Ahumada Puente, que hoy día está completamente desamparado y cerrado. Acá en esta sede destruyeron algunos gimnasios, atacaron una farmacia. Y ahí estuvimos defendiendo gente que, la verdad, no entendía la lucha que teníamos que dar. Hay todo tipo de explicaciones, pero la verdad es que no hay ninguna respuesta satisfactoria. Hay, desde luego, las teorías conspirativas, que aquí esto fue todo un plan fraguado. No sé, yo personalmente no tengo ningún elemento de juicio para poder afirmar algo así. Lo que sí, algo estaba ocurriendo que no se había advertido en la profundidad, que gatilló una situación muy dolorosa. Creo que llamarles estallido delictual es ofender. Hubieron marchas masivas en todo Chile. Aquí, solo en Santiago, en una oportunidad, se reunieron más de un millón de personas. Creo que es una falta de respeto llamarles a esas personas delincuentes. Algunos decían en el gobierno que iba a ser una marcha pequeña. Yo siempre les planteé que no, que iban a ser multitudinarias. Yo siempre dije, seamos facilitadores de esta marcha. Gracias por entender, gracias por estar a la altura. Más de un millón de personas en las calles desbordamos las alamedas. Y esto fue simultáneamente en todo el país. Venían cientos de miles de personas bajando desde Providencia, bajando desde los barrios más pudientes. El único momento realmente que uno podría decir fue un momento virtuoso, pero aparte de esa marcha no hay otro momento tan convocante desde el punto de vista social como es. Fue una manifestación masiva, pero como todas las manifestaciones, con una dimensión pacífica y otra dimensión muy, muy violenta. Me tocó recién una llamada del embajador de Argentina. Se quedó atrapado en la embajada que está cerca de Plaza Italia y no pudo salir de la embajada. Finalmente tuvimos que mandar unos carros blindados de la PDI para poder evacuar al embajador y al personal de la embajada. Tampoco entendía mucho, porque en mis tiempos alguien se hubiese parado encima de una banca, hubiera empezado a hacer un discurso, hubiesen habido banderas de los partidos, no había nada de eso. Habían jóvenes preocupados de cuidar a los perritos que estaban dando vueltas, las demandas de la disidencia sexual. Las movilizaciones sociales durante ese periodo, según las encuestas, tenían un respaldo tremendo por parte de la ciudadanía. Había mucha gente que quizás nunca había salido a manifestarse y salió ese día. Fue un momento en que nos reunimos, millones y millones de chilenos, y pensamos que era posible un Chile más justo. Eso también para mí fue sobrecogedor. Después de la marcha del millón, era evidente que había una situación profunda que tenía que ser canalizada. Empezó a instalarse la idea de que algo tenía que pasar. Cuando tu apoyo ciudadano de la baja del 10%, por favor renuncia, y yo creo que estuvimos a poco de eso. Gracias. Gracias.